Bienvenidos y bienvenidas a la última parte de las Novenas Jornadas de Investigación. Vamos a seguir con la disertación de los conferencistas que forman parte del estudio Cabrera-Tlin, y arquitectos. Bueno, el estudio fue creado el 16 de marzo de 1983 en Paraná, Entre Ríos. Son profesores del proyecto arquitectónico en la FAO de la Universidad Nacional del Litoral, en grado y coprado. Entre sus obras y proyectos se destacan La Nueva Costanera, Ciudad de Paraná, obra finalista en el espacio urbano en la 6ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, Ligó a 2008, y la Facultad de Ciencias de la Educación, de la UNER, Casa NZ y Escuela Normal de Viaño. El proyecto Nueva Terminal de Órnibus para Villaguay resultó seleccionado en enviar de 2016. Obtuvieron el segundo premio por obras construidas, Región Noreste, premios ARC-PADEA. Han sido mencionados y premiados en concursos nacionales e internacionales, y sacaron la mención de honor en la categoría Diseño del Espacio Público en el premio CONEX 2022. Vamos a comenzar con la disertación del profesor Rubén Cabrera. El profesor es arquitecto con la Capuntada de arquitectura, planeamiento y diseño de la Universidad Nacional de Rosario, 1983, Magíster en Diseño Arquitectónico Avanzado, Forma FAU, UBA, 2018. Profesor titular del taller vertical de Proyecto Arquitectónico 1 y 2, Cabrera Trin. Se me complica. Profesor de la especialización en Proyecto, Planificación y Gestión de Arquitectura para la Educación, de FAU, de la Universidad Nacional del Litoral. Profesor investigador categoría 3, sus líneas de trabajo articulan el Proyecto Arquitectónico y la Técnica, la Infraestructura y el Paisaje. Dista cursos de posgrado sobre infraestructura, espacio público y paisaje. Referente FAU, UN, Litoral, de Red Sur, Red Interuniversitaria. Ha dictado conferencias en universidades argentinas y extranjeras. Cotitular del estudio de arquitectura, Cabrera Trin, arquitecto de la Ciudad de Parana, Entre Ríos, desde el año 1983. Obras y proyectos del estudio, archivos premiados y publicados en el Ámbito Nacional Internacional, como ya habíamos dicho. El arquitecto va a desartar sobre proyectarlo público, arquitectura y ciudad. Bueno, muchas gracias por la invitación de estar en esta jornada que es la propia disciplina de arquitectura, que tenemos un vínculo estrecho con lo que significa investigar, en este caso, el proyecto arquitectónico. Tema que lo desarrollamos en el campo académico, grado por grado, investigación y extensión. Y también con una connotación muy estrecha entre lo que significa la práctica académica, en estos aspectos que acabo de mencionar, con la práctica profesional. ambas cuestiones son intrínsecas, una con otra, y están estrechamente vinculadas. O sea, no reconectado, permanentemente, la concentración del proyecto, la parte privada, la práctica arquitectónica, como así también la práctica académica, en la cual se ha alimentado hoy. Yo creo que el proyecto, sin duda, involucra la creación de algo nuevo, de algo que no está. Por lo tanto, implica una investigación en el orden de lo científico, de lo que tenemos que hablar de esto. Algo que, evidentemente, no está creado, es que debemos crear un proceso, que significa justamente el acto de proyectar, no de diseñar, sino lo que significa el proyecto, como hecho consecutivo, en definitiva, de un proceso que termina en una obra construida. Esa complejidad de vectores implica que el proyecto demanda un aprendizaje que, sin duda, tiene que ver con las cuestiones teóricas y conceptuales. En ese orden, esta diapositiva, que de alguna manera, invoca estos aspectos, que consideramos que la arquitectura y el proyecto arquitectónico deben nutrirse de la comunidad. Es decir, no podemos estar ajenos a lo que significa la especificidad de la arquitectura arquitectónica y la arquitectura general, como un promotor de saberes y la adquisición de recursos para poder afrontar justamente lo que es la configuración de la práctica arquitectónica y, en especial, lo que es el proyecto arquitectónico. Hacer de esto un pensamiento expansivo, abierto, pero flexible. Ver la historia, reconocer la tradición para inscribir otra frase. Acá tiene que ver también el concepto de contemporaneidad, de lo que significa la práctica arquitectónica. Y la construcción, por ejemplo, de un rigor disciplinar que está visto, por ahí es que a veces se aleja un poco de esta consideración, la remunerosidad que deben tener justamente esa construcción disciplinar a la cual nos estamos dando. Y hacerlo mal a la reconocimiento, a lo nuevo. A mí me gusta citar una frase de Roma de Schultz, que habla justamente de lo que significa el concepto de arquitectura. No hay arquitectura sin concepto, una idea generando un diagrama o un esquema que da coherencia e identidad a un ejemplo. El concepto, no la forma, es lo que distingue a la arquitectura de la vera condición. Los conceptos evolucionan mediante su confrontación con el contexto y o el contenido, otorgando especificidad. La actividad de la arquitectura es menos hacer formas que investigar conceptos y la consiguiente más debida. Elaborar conceptos significa plantearse problemas, formularse preguntas, que muchas veces se basan en cuestiones ya existentes para sustanciarlas, actualizarlas y adecuarlas a otras situaciones. En algún momento, seguramente, vamos a hablar, o podría contar, de qué se trata, de desplastiarse el problema y de ahogar la acción. Para terminar, Lezoni dice que la teoría es una práctica, la práctica es una práctica, la práctica de los conceptos. La práctica es una teoría, la teoría de los conceptos. Y en este orden me parece importante, por lo menos, la mención de algunos aspectos que conceptualizan y permiten la viabilidad de la construcción de los proyectos. Elibatle, refiriéndose a la geografía, habla de que abordar el proyecto de las anomalías y los encantos de nuestra geografía, próximo. Rescatar y inventar los pequeños fenómenos de paisaje que todo el lugar contiene o puede llegar a tener. O Manuel Icausa, que habla esto de lo que significan los enlaces a partir de un orden abierto, estructuras urbanas que son capaces de generar sistemas de relaciones más mensátiles y no inconsistentes. Tiene que ver un poco también con esta lectura que significa la construcción en la ciudad. Y esta mención que tenía que haber, que tiene que ver con lo híbrido, referido en concreto, en este caso, a lo natural y artificial. Cruzar arquitectura y paisaje, cruzar humanos y no humanos, en definitiva, es el programa. Lo otro, o los otros intereses, están un poco por adición, por la importancia que requiere el país. Los lugares, esto de que murmuran lenguas extrañas y que necesitan ser interpeladas. El silencio de los lugares no es más que la celta espera a nuestras preguntas. Y la arquitectura interpreta el paisaje y el paisaje informa la arquitectura, diría Daniela Carpaget. Y el litoral, algo tan caro para nosotros, como habitantes justamente de un litoral fluvial, tiene que ver con esto, con esa geografía, ese ámbito que sin duda estructura en lineamientos para poder reconfigurarlos, para poder reconvertirlos en proyectos arquitectos. Son un poco la simiente de eso. Y hemos trabajado en algunas categorías, en este caso, lo que significan paisajes operativos, yo creo que voy a contar dos obras. Acá, en relación con esta pequeña introducción que yo hice, hay dos aspectos. Por un lado, proyectos ejecutados, y por otro lado, la instancia de proyectos no ejecutados que han sido frutos de concurso. Y rescato fundamentalmente la práctica de concurso como la práctica investigativa y de poner en cuestión temáticas y maneras de abordar esas temáticas que de otra forma son difíciles de poder invocar y de poder analizar. De concurso a una instancia de profundo estudio, de concentración y de mucha producción que habilita justamente a poder tener una mirada, en este caso, en lo que significa nuestro territorio. Un territorio acuoso. Un territorio magistralmente descrito en los ríos y orillas de Juan José Sáenz. Que habla de ese territorio donde la predominancia del agua y la presencia del agua constituye su esencia. Y ese es un poco el territorio en el cual estamos miserables. Este es un trabajo que hicimos para un concurso que habla justamente de estas cuestiones que a veces están ocultas en la información. Y en esto de lo que decíamos hoy es un aspecto del lugar, ¿no? La necesidad de que el lugar nos informe. El lugar nos produce recursos, nosotros tenemos que interpelarlo. Un terreno en el borde de una ciudad destinado justamente por los fines de esta terminal de ómnibus y donde entre otras características era estar dentro de un eje importante entre lo que es la centralidad de la ciudad y un área de desparcimiento batizado por la presencia de un arroyo con situaciones de inundación concreta que se producían por la presencia de áreas que tenían que ver con la producción de ladrillos, cantera de producción de ladrillos y ese recurso que se había generado justamente por la excavación para conseguir la materia prima años atrás, muchos años atrás se habían constituido en barnearios por esta situación de visitar el lugar lograr la información de los vecinos y de los vecinos. Entonces se nos ocurre la idea de esto el terreno asignado un terreno que sin conocerse repite la cuadrícula en la cual justamente fundaba la ciudad. Y nosotros decimos que no, que esa no es la lógica de la repetición de la matrícula por su condición de borde del terreno y por su condición de carácter de paisajismo que se puede llegar a generar en ese lugar. Y sale esto, la posibilidad de incorporar esta área inundable como un espejo de agua que tiene que ver justamente con esta mirada con el ambiente, con la naturaleza, como asociada a la ciudad y asociada justamente a esta temática que no abordaba este problema pero que sí nosotros queríamos necesitar tener que abordarlo a mes de la caracterización pública del lugar y la generación del marzo. Y empiezan a aparecer estas ideas del paisaje por un lado formalizado a través de la incorporación de criterios y de la lógica del proyecto sumado a toda una cuestión de orden público de carácter público como son estas plazas laterales que tienen que ver con esta temática y que nosotros creíamos necesario abordarla fundamentalmente una cuestión de orden urbano y de analizar lo que es la ciudad. Bueno, algunos creo que que tienen que ver con esta situación de invocar estos recursos que el propio lugar o la propia actualeza nos estaba ofensivo. Y hay otra cuestión también a la cual creemos importante mencionar y es la mención de lo que significa la estructura voy a hablar con China para nosotros la estructura es algo que está es inherente al proyecto está sustanciada por el proyecto y nunca es ajeno por el contrario que todos los proyectos que trabajamos la estructura que están presentes que está planteada como un ingrediente fundamental de lo que significa justamente la ideación de un proyecto del proyecto los bloques que son parte de la escritura del proyecto son textos textos que tienen que ver con esta idea de la graficación se van a la gráfica estas ideas que de otra manera se llevan a palabras a letras a palabras a frases para construir un texto este es un texto gráfico que también demanda una ideación y un procedimiento para poder llevar a las consecuencias que tiene justamente esta manera de lo que es el trabajo de este proyecto por algunas imágenes que tienen que ver con esta situación una planta una idea sistemática de producir el proyecto el proyecto siempre lo consideramos al menos en algunos de ellos como una suerte de un sistema un sistema que permite hasta la ideación en secuencias demandadas por la etapa habilidad para poder llevar a cabo algunos de ellos la estructura y la manera de configurar esas partes a través de una serie de capas que se van superponiendo generando justamente en este caso una gran cubierta que por debajo de ellos empiezan a acontecer estos elementos que pueden incluso hasta ser sustituidos llegados al caso o removibles sin alterar o modificados sin alterar justamente la esencia de lo que es el proyecto la parte de mismo es decir de qué manera esta idea de versatilidad de lo que es el proyecto va tomando forma para poder producirse justamente la construcción de ese proyecto definitivo hasta pensando esto en una instancia justamente de lo que puede expresar de noche y cómo también el proyecto se puede expresar con los recursos que la propia disciplina y la manera de consultanciarla con otros aportes lo que gire justamente el ciudadano la costanera de Paraná en algunas oportunidades la hemos presentado que tiene que ver con esto también de este paisaje acuático esta manera de trabajar los bordes del río de trabajar la situación que proviene justamente del agua como materia prima el agua que no es simplemente un acontecimiento sino que en este caso se convierte en un dato más del proyecto para poder llevarlo a cabo y poder formalizarlo pero ya eso estuvo toda la construcción de una idea de vincular gran parte de la ciudad con ese horizonte plurial absolutamente negativo siempre ha sido interpretado el horizonte plurial como algo como un de infraestructura productiva y de tránsito siempre en relación con la producción de que manera se empieza a revertir justamente con un pensamiento acorde con la localización de infraestructuras que tengan que ver justamente con la condición urbana de lo que es la ciudad el parque de un quiza objeto de este trabajo es por dicho la construcción del parque de un quiza en base a estos datos que tienen que ver con el origen de este territorio y de este sentido este es el estado este es el estado de la barranca absolutamente virgen como estaba y de qué manera la voluntad de transformación del hombre y de dotarlo justamente de acciones para poder reconfigurar ese paisaje lo muestran de esta manera el concepto artificial del lugar transformado justamente en esta condición natural de lo que es este territorio matizado por el verde por la barranca por el horizonte infinito por el largo por el verde del aire y este tamiz presente justamente en la barranca es la manera que tenemos como ciudad o como parte de la ciudad en la zona de la barranca de vincularnos con este paisaje el tamiz de la meditación que permite ir escudineando ir viendo esa situación tan particular y la arquitectura sin duda como poética y expresión de la construcción de día frágil de qué manera se expresa con los valores para poder resolver los problemas para los cuales hacemos los proyectos valios y esta es la obra que es mirada donde me reí en esta interfase entre la barranca y el verde y la ciudad y la ciudad de la rima y acá empieza a dialogar justamente esta situación que no interfiere en esa mirada no interfiere en la apreciación de lo que es el paisaje es la mirada a través de la distancia de la lejanía la cercanía va a venir en otro momento acá lo que impiera es justamente el paisaje en la poética el mismo el cielo el verde la inmensidad del río y la mirada que empieza a acercarse justamente a la lectura particular de los distintos componentes de la obra a través de lo que es el paisaje y la manera de recorrer las distintas situaciones que tienen que ver justamente con esta idea que yo decía al principio de reivindicar el agua como una de las materias que es una obra de ingeniería que se hace para resolver el problema de deslizamiento de las arrancas a raíz de eventos producidos con las crecidas del río y el espacio público que son espacios públicos obviamente utilizados por la gente podría ser este como podría ser cualquier otro espacio público es decir tal vez si no existiera la cocanera también habría mucha gente recambiéndolo estamos en ese pero hay una particularidad en esto y es como el agua con sus atributos empieza a ejercer presión en términos conceptuales para ocupar el lugar y ser parte material de ese proyecto esto es una vista aérea y si el río estaría inundado pasaría a ser esto es decir el agua ha tomado parte del proyecto y se con sustancia con él y es parte de él indisolublemente desaparece el proyecto arquitectónico y empiezan a aparecer algunas menciones del mismo cuando el resto del proyecto ha quedado inundado ha quedado justamente bajo los aspectos de la inundación y estos son los algunos recorridos que tienen que ver con dos niveles un nivel superior a nivel de vereda y un nivel inferior susceptible justamente de ser tomado por el agua esa lectura de algunos elementos como en este caso la huella de una de una fuente en homenaje a nuestro tan caro poeta Juanel Ortiz es una es una fuente en homenaje a él que tanto escribió sobre el río sobre el agua y sobre los elementos que de alguna manera conforma este hermoso paisaje que tenemos en el lugar y de qué manera esta idea también de contemporaneidad que adquiere la obra en base a elementos históricos como son estos elementos que existen existían tienen la propia dinámica de historia a la cual se imprime justamente esta idea de contraposición de de idea contemporánea de los materiales de la ligereza de esos materiales para poder generar precisamente lo que es el paisaje lo que es el parque es impundante y los componentes que trata justamente de de hablar de manera silenciosa y esto es lo que pasa si el río crecería estas son las partes del proyecto que quedaría sometido justamente a lo que a lo que a la presión que ejerce el agua como parte de ese paisaje el agua que toma partido justamente toma partido y toma el lugar que realmente exige y ese vínculo entre lo que son las barrancas el verde el agua distintas situaciones que tienen que ver con los desplazamientos rampas escalinatas elementos que van vinculando justamente y van considerando las distintas acciones de la gente de los usuarios en relación a ese estado nuevamente el agua el lugar que está y no son todos ejercicios hechos por la computadora obviamente hasta este momento no había no había habido una inundación con capacidad para poder reconocer esta situación distintos lugares que permiten justamente esta manera de escudriñar a través de la obra hacia lo que es el paisaje del turismo la idea de rampas que también van bajando la utilización de elementos que tienen que ver con la propia materialidad de la obra como son las juntas de hidratación que cada tanto había que considerar son partes sumadas a esta idea de la construcción y la materialidad del turismo y esta situación que era otrora en este sector estaba no de esta manera en este sector era el acceso a las balsas que nos comunicaban con el resto del país antes de la existencia del turismo y eso permite ver también qué es lo que pasaría cuando el agua toma su lugar el mismo lugar que es retomado y puesto a consideración como una forma de trabajar estos muros que son muros resistentes y que ofician justamente incluso como una adición a lo que es el juego a lo que es la cuestión de trepar en los muros como lo hacen los chicos en este lugar el paisaje de lo que en definitiva construye justamente este lugar y los atardeceres en relación a la obra que creo que queda negada dándole preponderancia justamente a ese paisaje inconmesurable de lo que es el territorio y lo que es la naturaleza es una foto de este lugar justamente con estas caracterizaciones de lo que son estos muros la obra vista desde el aire en ese lugar y también que pasaría si el agua toma su lugar e inunda justamente estos muros y acá empieza la realidad de la obra inundada no con los con las pretendidas situaciones que se daban en cuanto a a las recurrencias científicas que estaban previstas pero se da sin duda y se da con la creación de un paisaje totalmente distinto incluso no pregunto y es el agua que empieza a tomar su lugar ya en esos reales en el tamalote la presencia del agua ocultal y creando este particular escenario que de no haberse considerado obviamente hubiera habido ese límite taxativo entre lo que es racionalmente la construcción de un proyecto y lo que es natural acá se permite de alguna manera justamente la construcción de ese tipo espacio público y equipamiento tiene que ver también con esta idea de que hacerse algunas preguntas en este caso qué significa una escuela nosotros nos planteamos qué era una escuela cuáles podían ser sus requerimientos algunos de ellos muy distintos cuando nos acercan el programa que teníamos para hacer y eso nos lleva a replantear justamente lo que era el programa lo que era el problema definitiva para pasar a ser convalidado por la propia comunidad educativa del mundo donde hubo muchas instancias de intercambio y de propuestas para poder llevar adelante el proyecto de la escuela al final logramos este acuerdo y resultó esto que tiene que ver con algunos aspectos que tiene que ver con la consideración de las organizaciones en el caso con el norte para ganar luz en el tal como podemos ver en algunas imágenes y la construcción del proyecto con tecnologías del lugar tecnología de la grillera el hormigón armado que de alguna manera permiten justamente poder diarrizar este tipo de y con un seguimiento también bastante estrecho y la propuesta gira alrededor a llenos y vacinos patios huertas patio chico patio principal patio cubierto era un tema que no estaba previsto y que logramos justamente se incluyera también en términos presupuestarios y por otro lado la presencia de generar una plaza en un lugar que habilita un espacio importante para la comunidad educativa vinculada estrechamente justamente con lo que es la demanda del trabajo y algunas acciones en esa plaza que tienen que ver con el techo de algunas de algunas fechas cuestiones que los vecinos también llevaban adelante de que manera empieza a formalizarse una relación espacial de acuerdo entre lo público por un lado y por otro lado de lo que significa la escuela como validación también de lo público esta idea de que el patio no es un patio cerrado sino que es un patio que permite justamente este grado de relación y de vínculo entre lo que es una parte de la escuela y lo que es la otra parte de la calle inclusión así la escuela sin problema el tema también de darle un contenido a lo que son algunos aspectos de orden climático en este caso el ritmo entre el patio cubierto y el patio que veíamos recién y esta idea que encontraba recién en la diapositiva anterior que tiene que ver con radio biblioteca y algún sector administrativo en relación a lo este por lo tanto la luz es filtrada con esta secuencia que van graduándose materializadas justamente por estos pilares de maquería para poder resolver la incidencia del sol justamente en esa orientación que es tan difícil a veces y tan complicado bueno distintas fotos de lo que significa lo que es la rampa ese espacio fundamental tenemos una temática con las rampas nos parece que hoy hablábamos con una docente de acá el derecho de poder optar por movilizarse a partir de estos recursos y la presencia también en base a esta idea de pensar el asoleamiento y que significa la materialidad y la luz como componente también de una metana de estos valores eso creo son temas que deben ser abordados en el grado y en el subgrado y que no deben estar ajeno a la construcción de saberes y a lo que significa justamente la importancia que esto transmita en la obra de la estructura dialogando de manera directa con lo que significa la luz filtrada y que le da totalmente un carácter particular de reconocimiento a la misma otro patio también este patio más chico donde giran alrededor de las aulas que también tiene que ver con esta idea de llevar a cabo en este caso el control del asesoramiento en este caso del norte con algunas aulas de planta alta que dispensan justamente ese control a partir de estos alejos en relación justamente a la escuela otro proyecto de escuela una escuela de Guaychum una escuela con carácter departamentalizado no hay grado no hay departamentos que de alguna manera llevan a tener un desplazamiento permanente de los alumnos en base a la construcción de saberes esta es una escuela técnica con especialidad del automotor y también donde se incluye metal mecánica carpintería de madera y el área de computación bueno este trazado de que significa también un edificio público en relación a la manifestación del encuentro el carácter sustantivo que tiene como edificio público y como construcción de lo público como infraestructura justamente de lo mismo la idea también que el proyecto es algo que permite los cambios en este caso la sistematización en su forma de pensar el proyecto para que sea producido por etapas este proyecto que fue pensado de esta manera en definitiva se construyó luego en una sola etapa pero estaba previsto esto por las situaciones muchas veces planteadas donde se genera justamente la necesidad de tapabilizar la construcción de los puertos y la obra construida nosotros no hicimos la dirección de esta obra seguramente hubiera habido algunas diferencias el paso por el hormigón obviamente natural no pintado como se iba a hacer y que tiene que ver también con algunas cuestiones de trabajo de incorporación de árboles de álabos que se trabajaba justamente la orientación este y o este con estos elementos como paliativos para construir el sol acá están dibujados menos justamente por una cuestión que puedan visibilizar la obra pero hay una secuencia justamente de arbolado que permite justamente ese control del asociamiento bueno distintas situaciones que tienen que ver también con los lugares de encuentro lugares públicos lugares de alternancia entre las actividades específicas de lo que son las partes de la escuela en relación a la movilidad que hace la familia educativa en estos lugares bueno todas estas situaciones que tienen que ver en el caso este bueno esta cantina que permite justamente esta condición de interfase de lo que es el patio y lo que es la parte verde como manera también de incrementar esa idea de encuentro que es el lugar de relación porque las técnicas por ejemplo como son las toberas de ventilación e iluminación y toma de aire de las pruebas de los bancos de las pruebas de los tores que de alguna manera son parte justamente de esa propia condición y cuando fuimos a ver los resultados de la escuela que hacía una semana que se habían terminado nos encontramos con esto la directura nos llevaba a conocer la escuela de edificios ya construido y nos encontramos con esto pero acá había estaba proyectada una biblioteca con hemeroteca con área de arreglo de libros o sea con toda una situación relacionada con libros le doy cartel y nos encontramos con máquinas de cosete y nos encontramos con una de las obras entonces la directora nos propuesta que como los chicos no leía no hacía falta la biblioteca porque era más productivo tener estas máquinas al servicio de la comunidad que tener la biblioteca que no usen en definitiva relativizar justamente lo que significa esto que veíamos en la primera segunda diapositiva que tiene que ver con la cultura tiene que ver con el acceso a los saberes con el estudio y sin duda una vez en la venta que se usan en la venta bueno esta manera también de desplazarse en esta escuela la rampa la rampa que permite justamente este vínculo entre los niveles y por otro lado esa relación también con el exterior memoria memoria cultura y paisaje para el proyecto que vamos a terminar que tiene que ver con las preexistencias de algunos lugares que absorben funciones distintas en parte de ellos y en este caso un centro educativo y un aulario para la UAD que es la Universidad Provincial de Río entonces de qué manera la propia arquitectura va considerando la huella de una arquitectura vernácula natural que reconfigura nuevos roles pero que de alguna manera participa de esta interpretación contemporánea de lo que es el proyecto al servicio justamente de la resolución de un problema y que de alguna manera pretende reconfigurar otra cuestión de orden público como es justamente esta plaza cubierta y descubierta que de alguna manera habilita la propia comisión del proyecto explicación no sé cómo estoy de tiempo si me han pasado bien este es otro concurso que tiene que ver con algo parecido con lo anterior la necesidad también yo diría de 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 dibujar como una forma de de poder allanar la solución justamente a los no solamente el dibujo la maqueta que se construye también como referencia y como manera de entender estas decisiones que hacen a la a la a la complejidad del proceso la preexistencia la preexistencia de edificios importantes en fin del siglo XIX al siglo XX con una impronta en su vínculo con el paisaje que estaba arriba de la barraca en la parte alta y donde empieza nuevamente a trabajar la idea de lo que es circular internamente con la ausencia de escaleras y con la inclusión del verde como parte constitutiva atraer el verde hacia el interior y forzar situaciones que tienen que ver con áreas de ingreso de viento que permite justamente una adecuación climática ambiental a lo que es justamente este viento esta idea de la construcción de los humos esta idea de la apertura el proyecto ganador niega todo esto por ejemplo nosotros veíamos que partir de una idea de formalizar este balcón en relación a lo que es el paisaje era algo sustancial que debía tener ese proyecto cualquiera sea de ganador esta idea de producir esa visada ese quiebre entre lo existente y lo nuevo a partir de esa muestra del paisaje el interior que se perfila también con esta secuencia de caminar a partir de rampas y medios niveles compatible justamente con la presencia del verde esa relación también franca que se da a través del paisaje y a través de todo un parasolado que permite controlar incluso en términos climáticos la incidencia de la ciudad guarda el proyecto y para terminar un pequeño proyecto dos proyectitos que tienen que ver con un concurso que hicimos que ganamos y que no se no se concluyó lo concluyó la esposa del gobernador que es maestra en esos termos porque es otra cosa no es y que tiene que ver con escala simultánea de mirar partes de la ciudad por un lugar en relación al centro círico por excelencia y en relación también a otras áreas de recorrido que tienen que ver con la situación urbana y es una plaza despojada es una plaza que no tiene verde precisamente no lo tiene salvo en un pequeño sector porque era una plaza que estaba destinada para que la gente se encuentre para el consenso o para el licenso acá se producen grandes movilizaciones que es la casa del gobierno del gobierno policial donde la necesidad de de peatonalizar este lugar con en este caso con fuentes una fuente histórica que le voy a explicar y otras fuentes que evocan la situación híbrida de lo que era provincia de Entre Ríos surcada por ríos y arroz y esta condición de de lugar despojado que adivita justamente a la a su utilización para el consenso para el licenso en base a la a la representatividad que le otorga justamente la casa del gobierno y quienes habitan ahí de manera circunstancial y el emprendido de esto tiene que ver esta pequeña obrita que es un proyecto que estamos tratando de que se haga esta es la casa es una escuela la escuela centenario es un edificio declarado por un momento nacional que hay todo un circuito que tiene que ver con una plaza existente y con una arboleda histórica que es utilizada de esta manera de esta manera nos parece atroz incluso hay una propuesta de la dirección del colegio de hacer dársela de estacionamiento en esta situación o sea dejar que estacionen los vehículos para darle justamente la presencia de dársela nosotros nos pusimos a esto y creamos también acá está esto la desidia de lo que frente a un edificio histórico empieza a aparecer como lugares de rescate estamos a una cuadra y media de lo que es el parque Piz para que por excelencia no es entonces frente a esto nosotros proponíamos con escasos recursos de inversión al municipio estas cosas que eran dotados de una pequeña infraestructura de equipamiento para que los padres puedan esperar a los chicos cuando salen de la escuela o hacer actividades de carácter comunitario en el barrio por esto estamos peleando para que se lleve a cabo hasta ahora fue un proyecto que nosotros donamos la municipalidad y que hace ya dos cuestiones y que nunca hemos tenido ningún tipo de ronda algunos se interrogan ¿qué poder transformador tiene la arquitectura en las actuales circunstancias de incertidumbre y muchas veces vaciamiento de continuidad dentro de la especificidad del trabajo ¿cómo se traducen estas situaciones en estrategias y propuestas proceptuales? ¿cómo técnicificar lo que parece obvio y no lo es? ¿de qué modo considerar y resignificar en los proyectos los cambios necesarios haciendo de lo inesperado la posibilidad de la coincidencia? esto como hecho que tiene que ver justamente con lo investigativo y con la generación de otros sabemos apostar al desarrollo de un oficio y una arquitectura que contemple asumir riesgos que lo mismo sea el creativo la búsqueda permanente de una actitud crítica y reflexiva una arquitectura pensada en condiciones y necesidades reales una arquitectura con una mirada sensible y proactiva frente al mundo y me parece interesante esta frase de Daniela Jolapachecki que dice que proyectar el espacio público es una estrategia puntual para estudiar e interpretar la manera contemporánea de vivir y al estar del país pensar geográficamente en nuestras actuaciones y redescubrir la riqueza del espacio que nos es Roxy y ahí la clave para penetrar en el significado de las cosas y alimentar esta máquina interpretativa que nos permite habitar lugares aparentemente inhabilitados muchas gracias gracias muchas gracias vamos a seguir con una conferencia de la profesora Margarita Kling arquitecta con la FAO de la Universidad Católica de Santa Fe 1982 asiste en el desarrollo sustentable la CAM ULA 2014 doctoranda del doctorado en arquitectura de la FAO Universidad Nacional de Electoral profesora adjunta ordinaria del taller vertical del proyecto arquitectónico 1 y 2 Cabrera Kling profesora y investigadora categoría 3 sus líneas de investigación se centran en la arquitectura educativa infraestructura y espacio público directora de la carrera de posgrado especialización en el proyecto planificación y gestión de arquitectura para la educación de FAO UNL secretaria de investigación y relaciones internacionales de FAO UNL referente FAO UNL de Red Sur Red Interuniversitaria ha dictado conferencias en universidades argentinas y extranjeras con titular del estudio de arquitectura Cabrera Queen Arquitectos desde la ciudad de Paraná de Ríos terminó en 1982 la arquitecta va a detectar sobre investigación situada y proyectual e entrada interdisciplinar de la ciudad por la ciudad y que se muestra de la ciudad y que de la nave Gracias. 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 ser un recorte de cuestiones que tienen que ver con esto que anuncio en el título, que es investigaciones situadas, investigaciones proyectuales, el clave interdisciplinar sobre este punto. En nuestra facultad, en nuestra universidad, mejor dicho, existen dos tipos de proyectos de investigación que financian la Universidad Nacional Territoral, que se denominan Cursos de Acción para la Investigación y el Desarrollo, que son investigaciones abiertas, de las que en este momento existen alrededor de 200 proyectos de investigación financiados por la universidad, y en nuestra facultad, 24 proyectos de investigación, que tienen distintas áreas, que son un poco las categorías que hemos venido trabajando, que han participado en las calculaciones, que son proyectos, tecnología, urbanismo, historia y crítica, o para resumirlos en algunas categorías abarcadoras de los distintos desarrollos que los equipos de investigación de la facultad vienen realizando. Y algo que sí quiero traer hoy, que es el recorte que pienso compartir con ustedes en esta charla, son los cursos de los CAIS orientados, o sea, aquellos proyectos de investigación que tienen un componente de extensión, y del cual hemos desarrollado a lo largo de este tiempo en particular, como equipo, varios de ellos que son los que voy a compartir con ustedes. ¿Qué dice el...? ¿Por qué se crean estos proyectos? Ayer, tanto cuando Daniela Urrutia contó del Instituto del Diseño y marcó que la función sustantiva de la enseñanza se consideraba la investigación y la extensión, me pareció también que estaba en línea con esto que quiero compartir hoy, ¿no? La universidad crea este programa, que no es absolutamente original, porque como ustedes saben, existen otros dentro del Ministerio de Educación y el UNICI, que son incluso hay un banco de proyectos de desarrollo social, que estos proyectos que voy a compartir están inscritos, pero nuestra universidad ha marcado o ha sentido la necesidad de profundizar esa alianza en investigación y extensión, ¿no? ¿Para qué dice? Para profundizar el conocimiento y aportar soluciones sobre problemas que la comunidad y el desarrollo sostenible de la región demanden. Entonces, son también cursos de acción, investigación y desarrollo, pero incorporan un avance en la generación del conocimiento al considerar la demanda del medio, las necesidades de ese contexto y hacer de estas investigaciones un modo de afrontar esos problemas y producir conocimiento. ¿Qué marca entre los objetivos? Voy a ver alguno de ellos. Vincular los espacios de producción de conocimiento a los de uso y apropiación social, articular los ámbitos académicos con los sociales durante el proceso de producción de conocimiento e incentivar la investigación científica, el desarrollo y la investigación orientada a la atención de problemas sociales y productivos de la región, aspirando a encontrar resultados socialmente relevantes. Y otro punto no menor, alentando la interdisciplinariedad de los proyectos. En ese contexto, en nuestra facultad se han venido, hay varios proyectos de caído orientado que en este momento han concluido y ahora hay una nueva línea que está próxima a ejecutarse, en el cual dos o tres proyectos de nuestra facultad, que están ligados a cuestiones de territorio en la provincia de Santa Fe, algunos a vivienda y a otros a rehabilitar el centro, como una manera de pensar también la problemática que afecta a nuestros centros históricos, son los nuevos proyectos por venir. Pero en este caso, les voy a permitir hablar de algunos proyectos de investigación que hemos realizado como equipo y que han tomado básicamente dos temáticas. La arquitectura en la educación y el paisaje y la infraestructura. En esto, haciendo hincapié en la condición de una investigación situada en un contexto determinado, frente a una demanda particular y con un actor que es parte del equipo de investigación que lleva adelante, que desarrolla la propuesta. Una investigación que tiene un componente proyectual como parte del proceso de investigación y en un enfoque interdisciplinar. Y que a su vez atraviesa la investigación y la extensión, pero también derrama en el grado y en el posgrado. Estos proyectos de extensión forman parte de acciones que nuestro equipo vino desarrollando desde hace mucho tiempo. En principio como proyectos de extensión de cátedra y luego como voluntariados universitarios dentro de las propuestas de la Secretaría de Políticas Universitarias de Nación. Lo denominamos Integral Equipando Arte y Diseño al Servicio de lo Público y tuvimos como actor que compartía este proyecto varias escuelas de la provincia de Santa Fe en los primeros años de este proyecto. Si bien aquí no lo traje, también realizamos proyectos de investigación con la provincia de Santa Fe en el Tincunacu, una población hoya original de ese lugar. En estos proyectos lo que hacíamos era intervenir sobre las áreas públicas, las áreas exteriores de las escuelas, entendiendo que allí había una oportunidad de trabajo con nuestros alumnos, con los estudiantes y también con los alumnos y los profesores de esas escuelas. Pensar en algún grado en algunos proyectos, como eso que ustedes pueden visualizar arriba, que era intervenir en ese patio, lograr una articulación mayor entre el interior de esa escuela y el exterior urbano a través de unas piezas que se fueron diseñando, que fueron esa puerta que abre y permite visibilizar ese interior, la cartelería y los pisos que fueron hechos a partir de baldosas en unos moldes que se generaban con los alumnos de la escuela y que luego ellos iban moldeando a partir de la impresión en la base del molde de distintas cosas, ya sean tapas, ya sean tapas, hojas, distintas cuestiones que luego, al ser desmoldados, otorgaban la textura necesaria e insipular a cada pieza con la que conformábamos los patios de la escuela. En estas mismas escuelas, acá en otra de esta zona, que se denomina Alto Verde, cercana a nuestra facultad, también la exploración con distintos materiales y el trabajo con nuestros estudiantes y con los chicos de la escuela, en la idea surgió de que por qué no generar algunas aulas abiertas. Estos espacios con bancos permitían el dictado de algunas clases a la sombra de algunos árboles presentes en el lugar y casi hoy, mirándola con el paso del tiempo, podemos decir que fueron anticipatorias de algunas condiciones que la pandemia marcó y que hizo que las aulas, tal como se conciben en general, explosionaran y fuera necesario mirar de nuevo la escuela en un sentido integral y pensar que galerías, patios, rincones y algunos lugares que en general no son habitados para la enseñanza pudieran serlo. En este caso, estas aulas ya eran una anticipación de eso. Esto fue derivando en este primer proyecto de caído orientado que realizamos como equipo, para ver, tomando foco en las experiencias innovativas que existen en nuestra provincia, en la provincia de Santa Fe. En ese caso, en las escuelas no graduadas. Es una larga tradición que tiene la provincia de Santa Fe. Existe un colectivo de escuelas no graduadas que reúnen 22 escuelas primarias públicas localizadas en Santa Fe y en Rosario y que tienen un rasgo común que ponen en cuestión el grado. O sea, los alumnos de esas escuelas no se organizan por compartimentos etarios, sino que evolucionan por bloques de acuerdo a los conocimientos que van adquiriendo los chicos a lo largo del tiempo. O sea, hay bloque 1, 2, 3 de matemática, bloque 1, 2, 3 de lengua y pueden no ser, pueden ir al bloque 1 de matemática y al 2 de lengua. También la posibilidad de pasar de bloque no es anual, sino que está fijada en distintas temporalidades que el equipo docente va estableciendo en función del desarrollo de los alumnos. Esto conmueve uno de los principios fundamentales que arma la arquitectura educativa, que es la relación aula-clase-sección-grado-espacio-pítico. Entonces queríamos saber qué había pasado con este colectivo que había nacido a los real finales de los 70, que tenía una tradición importante en la provincia, y qué hacían con el espacio en estas escuelas que funcionaban no en los proyectos, no en edificios pensados y proyectados para esa propuesta pedagógica, sino en los que les había tocado habitar. Este equipo se constituye con arquitectos de nuestra facultad, nuestro equipo, en este caso estuvo dirigido por Rubén, y con la co-dirección de María Silvia Serra, de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Escuela de Ciencias y la Educación, y su equipo de investigación. Con este equipo, desde aquel entonces a la fecha, continuamos desarrollando distintos proyectos de investigación. Entonces esta era una de las preguntas que nos hacíamos. ¿Qué cuestiones se ponen en juego en una escuela que altera la forma tradicional en que se organizan tiempos, agrupamientos y espacios escolares? ¿Qué hicimos? Fuimos a ver qué ocurría. Esta es una de estas escuelas, visitamos las 21 escuelas del colectivo, siempre de manera conjunta, nunca solo, nunca arquitecto por un lado y te lo damos por el otro, sino todas las escuelas fueron visitadas de manera conjunta, porque entendíamos que era esa la manera de comenzar a pensar de otra manera la arquitectura educativa, comprender las lógicas espaciotemporales de la escuela no graduada, las lógicas en que se desenvuelven sus prácticas pedagógicas, desde esa mirada plural e interdisciplinaria. Talleres con los alumnos, con los chicos de las escuelas, cómo es su recorrido, cómo se mueve, cómo son sus asistintas miradas sobre esos espacios en los que les toca actuar. Varios de estos proyectos realizados de estas instancias de talleres, realizadas por los chicos y nuestros equipos, en distintos momentos, en un trabajo que hace un registro, que toma sus trazas, sus marcas, que intenta comprender esto que estoy tratando de contarles. Estas son otras de las escuelas, en algún caso está la escuela Constancio Vigil, muy próxima a una biblioteca que tiene una larga historia y una larga tradición en la ciudad de Rosario, muy atacada en el proceso militar por tener una editorial de la cual convergían muchos de nuestros mejores escritores de la zona, entre ellos Juaneles, cuyos libros también fueron incendiados. Y estas son algunas de las otras imágenes que también forman parte de estas escuelas. O sea, esos patios a esas aperturas se sumaban también, y en muchos casos, estas imágenes de clausuras, de rejas, de parcelaciones. Por allí asomaban algunos bancos pintados, intervenidos, como una manera tal vez de contrarrestar tantas tortillas. O sea, ¿qué descubrimos en esto? Descubrimos que esas hipótesis, como decía ayer, que me gustó la expresión que usó el profesor Venturino, cuando decía de algo de hipótesis no demostrada. O sea, esas hipótesis original, primeras con las que nos acercamos a este proyecto de investigación, fueron absolutamente interpeladas por la realidad en la que encontramos estas 22 escuelas. diversas, pero no en una realidad tal vez como nos imaginábamos, sino en otras, tensionadas por todo lo que ocurre aquí. Y al final terminaban, en muchos casos, al ser también difícilmente reconocidas por el sistema, porque se corrían absolutamente de lo que, por más que estaban de algún modo reconocidas, no lo estaban definitivamente en los hechos, y entonces había en esa pelea, en esa resistencia, un replegarse de estas escuelas. En algún caso, como en esta, que es Franza Lorenzo, había logrado resistir. Y era real. O sea, se ingresaba a la escuela y los chicos estaban dispersos en todo el establecimiento, en todos los lugares, en pequeños grupos, en grupos de música, en grupos de letras, ocupaban patios, galerías, y eso realmente era algo que se podía vivenciar. Pero en otras, esa condición no era percibida o era muy precipitada. Con la investigación, a todo este registro de ese contexto, que realizamos a partir de una idea de multicapa, que fuimos estableciendo distintas categorías, que luego, bueno, fueron traídas al proceso de investigación y a los resultados, las conclusiones que ellos fuimos acercando, realizamos en paralelo en el taller ejercicios sobre estas escuelas. ¿Cómo sería pensar? ¿Cómo sería proyectar una escuela no graduada? Y lo hicimos también trayendo al taller a los chicos de estas escuelas, que de algún modo, como destinatarios de las mismas, interactuaban con nuestros profes y con los estudiantes. Algunos de estos proyectos, en los que tamaño, forma, conexiones, relaciones de espacios, comenzaban a ser interpelados y puestos en cuestión. Y este fue una de las experiencias que atravesamos en este caíble a las escuelas no graduadas. Algunas reflexiones de Jorge La Rosa, me parece que hacen, dejan más en claro que mi palabra, lo que significó esta experiencia. Porque dice la experiencia, la posibilidad de que algo en el espacio nos acontezca, requiere un grado de interrupción, un gesto que es casi imposible en los tiempos que corren. Y creo que eso fue lo que intentamos en el taller. Traer ese tiempo de interrupción, convocar a esos actores, sentarnos juntos, volver a mirarnos. Darse tiempo y espacio, dice Jorge La Rosa. Esto derivó un seminario internacional, desplazamientos y límites en el espacio educativo, interacciones entre arquitectura y educación, a la que convocamos arquitectos y pedagogos de distintas universidades. Y un hecho que me parece destacable, concurrieron más de 100 arquitectos que se desempeñan en distintas provincias, en las áreas de arquitectura escolar, donde se proyectan, se amplían, se realizan, se desarrollan los proyectos nuevos de las escuelas. También invitamos a pedagogos y arquitectos de distintos países de Latinoamérica, en un proyecto que teníamos en ese momento que desarrollábamos, que eran misiones universitarias al extranjero, en el que pudimos, contamos con los recursos para poder hacerlo articulando con el proyecto de investigación. Y algo muy particular que ocurrió allí fue este concurso de proyectos, espacio-escuelas, en la que se presentaron distintos proyectos, distintos equipos de América, esa era un poco la condición, en la que propusieron también, tomando como base algunas propuestas educativas innovadoras, particularmente enlazando con el tema de nuestro CAI, que era la no gradualidad. Estas son algunas de ellas, traje solo una o dos, esta es una de las que se desarrollaron en ese momento. Esta es otra, que hace un equipo de Valparaíso, Chile, en la que a partir de la existencia de un ascensor, en los que son muy comunes, que son hitos históricos, que hacen a la identidad de esta ciudad, realizaba en torno a ello una propuesta de equipamiento educativo, una escuela en la que infraestructura y equipamiento público educativo configuraban una articulación potente. Y este jurado estuvo compuesto por arquitectos y pedagogos en igual medida. Estuvo presidido, bueno, no sé si presidido, integrado sería la palabra, no presidido, por los arquitectos Mauricio Rocha y Turbide, Leonardo Álvarez Chepe, Rubén, y los pedagogos de la Universidad Pedagógica de Colombia, Alberto Martínez Bum, y de la Universidad del Valle de Cali, Colombia, Humberto Pizeno. Fueron nosotros que participábamos como parte del equipo que había elaborado las bases, junto con María Silvia, del área de educación y otras arquitectas. Realmente creo que todos los debates deberían haber merecido casi un libro aparte, porque fueron riquísimos y no sé si es inédito, pero al menos creo que es poco frecuente la interdisciplinariedad en los concursos. Estos son los resultados de los libros que hicimos. Uno da cuenta de toda la investigación de las 22 escuelas y de distintos artículos que sobre eso se escribió y sobre las conclusiones, y luego el otro reúne todos los proyectos que se hicieron en torno a estas escuelas en el taller de proyectos. Como continuidad, esta idea de mirar aquellas propuestas educativas que se corren de lo hegemónico, que plantean otra cuestión, casi el mismo equipo, el del apago con el de la UNR, resolvimos abordar las escuelas de la familia agrícola, escuelas secundarias rurales que existen en nuestro país a partir de los años 70, que se instalan aquí, con mucha fuerza en el norte de la provincia de Santa Fe, a partir de los movimientos religiosos, católicos, y en la provincia de Corrientes, también en la provincia de Misiones, y en menor medida en otras provincias del norte de Berriano. En este proyecto de investigación que sucede desde el SIN, que es un proyecto de desarrollo tecnológico y social del SIN, en este caso dividido por mí, con María Silvia como co-directora, y el equipo en el que se van sumando también gente de otras disciplinas, abordamos este colectivo, junto con la Federación Tarahui, que es la federación que nuclea a las 17 escuelas de esta forma de llevar adelante. ¿Qué tiene en particular la alternancia? La alternancia dice que los alumnos están 15 días en la escuela y 15 días en su casa. O sea, la casa, el campo, el lugar donde estos chicos viven, es parte de la propuesta educativa. Los maestros, los profesores de estas escuelas viajan en esos 15 días a los lugares donde viven estos chicos y de algún modo esa propuesta de aprendizaje se construye y se reconstruye y reidentifica en las prácticas que realizan en sus propias casas los alumnos de las escuelas. O sea, rompe una condición que la pandemia también vino a poner en cuestión, que si es necesario estar siempre y todo el día en la escuela. O si también lo fue de hecho, o sea, los chicos iban algunos días, otros días no iban. Bueno, se generaron distintas estrategias para poder hacer frente a las condiciones que definió el retorno a clase. Y en ese caso, en estas escuelas, hace muchos años, que los sostienen a este modo de llevar adelante su propuesta. Los 15 días que están los alumnos de la escuela se alojan en la escuela y desarrollan todas las tareas que hay que hacer para llevar adelante un edificio de un grupo. O sea, para poder coexistir. ¿Qué significa esto? Significa que se levantan muy temprano, que se dividen en grupos, que barren su lugar, que limpian sus baños y atienden todas las instalaciones de la escuela, menos la preparación de la comida, que está a cargo de un equipo de la propia escuela y a veces de padres o madres del lugar. Entonces, ¿qué nos propusimos aquí? Recoger y sistematizar las lógicas de apropiación de este espacio escolar y su territorio, porque ambos lo configuran. En el marco de estas innovaciones, ¿qué plantea el sistema de alternancia? Así fuimos llegando a este lugar, acompañados de los trazos de algunos de nuestros compañeros de viaje, en este caso los croquis de Alicia, una de nuestras integrantes del equipo, y de algunos poetas, como por ejemplo Francisco de Madariaga, un poeta correntino, que retrata mejor que nadie esa naturaleza pluvial, como él le llama, que configura esta geografía más que particular de esta provincia. Algunos otros registros, otros modos, la fotografía, los croquis, nos fueron dando cuenta de cómo era este lugar al que nos estábamos acercando, de cómo eran estas escuelas, que se instalan o se localizan en los bordes del río Paraná y del río Uruguay. Algunas de ellas, como la EFA Santa Lucía, nacen a partir de alguna escuela rural abandonada. Todas estas escuelas nacen en general de alguna huella preexistente, un galpón, una escuela rural que hoy no tiene alumnos, y de la presión de los pobladores por encontrar una escuela secundaria que mire y atienda la singularidad y las condiciones que necesita este lugar y por tanto sus alumnos para volver a producir en ese contexto. Estas son algunas de ellas, esta es otra, la Menzupe Huarán, también nacida de alguna preexistencia, la EFA La Cruz, que en este caso está formada sobre el río Uruguay, a partir de algunas viviendas o aulas prefabricadas que tenía la provincia por allí, la provincia de Corrientes, y que les acercan, y aquí ellos terminan de completar a partir de algunos espacios semicubiertos que van generando con las manos laboriosas de los propios maestros de venidos al bañil. En la primera escuela que hacen ellos, que es la escuela de Anderoga, en la que logran, a partir de sus presiones, que la provincia de Corrientes les done un terreno, les parece lindo traer a colación que lo primero que hacen es construir algo, construyen unas habitaciones de cuatro por cuatro, no saben muy bien para qué, para qué, pero sí sienten que en el acto de construir hay un acto de fundación, de habitar el territorio, ¿no? Pensaban esto de Keiliger, de habitar, construir, existir, como una condición que los marca y les da su identidad. Habitar el territorio, cómo se plasma una pedagogía en el espacio, eran algunas de estas cuestiones que nos preguntábamos, ¿dónde mirar? ¿Dónde mirar esa pedagogía? Porque ya no, como en otras arquitecturas educativas a las que podemos mirar y que seguramente encontraremos allí muchas huellas, aquí las huellas eran de otro tipo y había que mirar a partir de otros registros, de otro modo, de otra manera de encontrarlo. Algunas cuestiones que hacen a un trabajo, pero también hacen a la recreación, ahí está esa pelota en esos colchones, de estos chicos que habitan 15 días y se van. Otra de las cuestiones que nos preguntábamos, ¿cómo encontrar una cierta apropiación, un cierto lugar íntimo en esto en que todo es lo común? Aquí están sus dormitorios, que nosotros poníamos en cuestión, porque los chicos no tenían ningún lugar que les fuere propio, un lugar donde poner una foto, donde poner, no sé, el cuadro de fútbol, ese chico tenía la pelota bajo el colchón, entonces estaba el bolso y arriba siempre el bolso, bueno, y los de la escuela decían que no, que estaba muy bien, que era así, bueno, algunas de las cuestiones con las que nos fuimos problematizando a lo largo de nuestros recorridos. Y la producción, como un aula más, un aula diferente, un aula de otro tipo, libero, el trabajo en las huertas, el trabajo en el campo, en tanto el cultivo extendido, como el cultivo intensivo, la relación y la tensión entre esos exteriores y esos interiores, aquí hay algunas otras imágenes, los hornos, donde se fabrica el pan, donde están los chicos siempre trabajando, algunas instancias de recreación, que son parte de todo el día diario, o sea, los chicos se levantan muy temprano, tienen una pausa al mediodía, donde, bueno, hacen distintos juegos o descansan, luego retoman las clases y terminan a la tardecita, y luego, bueno, a la noche, y después se hace un espacio también de recreación, de reunión. Y los proyectos de nuestros alumnos, en este caso, que a partir de esa construcción problematizada en el programa, a partir de estas cuestiones que transmitíamos hacia ellos, algunos nos acompañaron en los viajes, volvíamos, planteamos el tema como un tema de proyecto, para los trabajos de nuestro taller, y estos son algunos de los proyectos que se hicieron, en este caso, bueno, los dormitorios, para evitar, tal vez, esos dormitorios tan extensos, que pensábamos que, de algún modo, quitaban esa necesaria, una necesaria intimidad, que los chicos deberían tener, y luego, una fábrica de queso de ovejas, que hay aquí en varios lugares de estas escuelas, que tienen ovejas que producen leche, entonces, bueno, una idea que nos plantearon ellos como una necesidad, era ver de qué manera podía traducirse en espacios que ellos luego pudieran obtener algún tipo de financiamiento para llevarlos adelante. Y una tesis de grado que tomó, en este caso, localizada en el norte de la provincia de Santa Fe, donde nacen estas escuelas, con los movimientos tercermundistas, acá las autoras ejemplificaban un día en la EJA, con estas tareas que, de algún modo, les he transmitido, y ponían, bueno, entonces, si los alumnos van a variar, si los agrupamientos van a ser distintos, si las configuraciones pueden ser diversas a lo largo del tiempo, bueno, una manera de pensarlo desde el proyecto, distintas alternativas para que esas prácticas pudieran llevarse adelante de la mejor manera, con un grado de adaptabilidad más amplio. O tal vez, también aquí, en los dormitorios, pensar en esto que vengo trayendo, cuál es el grado de intimidad necesario, cuál es el grado de lo común, digamos, dónde se encuentran ambos universos, y de qué manera es posible plantearlo o hacer. Estas eran algunas de las condiciones que se planteaban. Esta es la publicación, le da cuenta de lo realizado, y que se entregó a todas las escuelas ESBA, con un relevamiento de su proyecto, perdón, de su existencia, del lugar en el que desarrolla la actividad, y de las propuestas de mejora que nos habían solicitado. Y en la actualidad, un proyecto que engloba tres regiones, cinco universidades, que es un proyecto del MinCity, del Ministerio de Educación, que tiene su dirección en la Universidad Nacional de Rosario, del que participamos nosotros, que participan ahí, la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Educación, desde la Facultad nuestra, nuestra Facultad y la Arquitectura, también participa Córdoba, tanto la Arquitectura como Educación, la Universidad de Comahue, y la Universidad General Sarmiento. Arquitectos, diseñadores industriales, cientistas de la educación y cientistas sociales, que estamos mirando los usos de apropiaciones que realizan en las escuelas secundarias urbanas, alumnos y docentes. Hemos elegido un conjunto de escuelas para ver esto, en algunas distintas épocas, de distintas tipologías arquitectónicas y pensadas con distintas lógicas. En este caso traje aquí, a colación, una escuela reciente, en la provincia de Santa Fe, la escuela diseñada por la Unidad de Proyectos Especiales de la provincia, coordinada por el arquitecto Corea Yellow, que es una escuela de trama de McWilding, en la que se construyeron un número importante de escuelas en la provincia, en particular en Rosario, y también en localidades menores. Esta escuela está en Santa Fe, al norte de la ciudad, es la escuela 508 Cecilia Grierson, y a ella nos acercamos con estas imágenes previas. Y aquí también, la realidad nos interpeló de otra forma, porque a esta escuela en la que nosotros, al llegar a priori, también con esta hipótesis de partida, en la que hablaba Jorge, que me quedé pensando mucho, luego la realidad nos interpeló con otra cosa. Las escuelas están habitadas del modo que ellos, que nosotros podríamos a priori considerar que cabría pensar en alguna otra vuelta, para poder habitarlo de otra manera. Sin embargo, no lo han sabido, o no han podido, o simplemente, tal vez, no fueron convocados. Y hoy vienen una escuela en la que no logran, de alguna manera, insertarse. Y eso se ve en condiciones de vandalismo, de abandono, de cambio de uso, sin que haya una explicitación muy clara de por qué ese cambio de uso se ha producido. Me refiero a bibliotecas que hoy son aulas, a salones de uso múltiple que hoy también son aulas, o a baños y vestuarios abandonados o vandalizados, porque el cuerpo de personas que tienen que atender esta escuela, o sea, lo que llamaríamos por docentes o por tenacos por su personal auxiliar, es muy escaso. Algunas conclusiones a las que hemos arribado, como este equipo plural del que les vengo contando. La relación entre espacio y pedagogía, que ha tenido una significativa y clara relación histórica, que se ve plasmada en los edificios escolares más clásicos, pero que no es una relación automática, sino que resulta mucho más completa. Por el tiempo de los edificios a largo plazo y el tiempo de los procesos escolares que no son los mismos. Y la experiencia nos ha mostrado que tiempo y espacio no siempre van juntos en la escolaridad moderna. Y vale la pena aquí ver lo que ocurrió con la pandemia o con la alternancia. Y los actores hacen algo con esos espacios, se apropian, se dan otro sentido. La propuesta pedagógica puede mantener cierta independencia del edificio escolar, puede ser determinante de esa propuesta arquitectónica, o en algunos casos también el edificio escolar ha sido detonante de otras prácticas pedagógicas innovadoras. Aquí, un poco trayendo la otra temática que hemos abordado como equipo que tiene que ver con el paisaje, hemos desarrollado dos proyectos que ha ido orientados en Callastá, que los desafíos urbanos del ambiente ribereño, en los que observábamos, en una zona en Callastá, como seguramente ustedes sabrán, fue el primer lugar donde se funda la ciudad de Santa Fe. En este caso, abordamos este proyecto con un componente de internacionalización a partir de nuestra inserción y nuestra participación en Red Sur. Y aquí participan, además de nuestros profesores, y de profesores de ciencias políticas y de ciencias cívicas, el equipo de esta Facultad de Arquitectura de la AUDNC, con los arquitectos Bertolino, Manrado, Bueno, Lucía, que está aquí, Pablo, otro, y otros profesores, como Rubén ha mencionado en varias oportunidades recién, Daniela Colofranchechi, Inspiro Papadopoulos, con los que realizamos este proyecto de investigación. ¿Qué mirábamos aquí? ¿Qué pasaba? También era una idea de erosión, tal como la costalera de Paraná. Este es el río San Javier, corre caudaloso y ha erosionado sus costas. Entonces nos acercamos a esta comuna, trabajamos con ella, era un actor de este proyecto de investigación, de investigación con extensión, o sea, por tanto, una investigación situada, hay un recorrido, un registro, un de esas huellas, esas trazas en ese territorio, un recorrido que hicimos de manera conjunta, todo este equipo, inclusive vinieron Daniela y Espiro, viajaron, Mónica, Carlos, María, Pablo, y entre todos desarrollamos este recorrido por esta zona, por tierra y por agua, y aprendimos mucho de todas estas personas que habitan este lugar, los pescadores que hacen de esa naturaleza fluvial su lugar, su geografía, su sitio. Estos son algunos de esos registros, del taller también, asistiendo con nuestros alumnos, como una manera de relacionar la investigación con la extensión, pero también con el grado, con la tesis. Aquí, algunos, también los registros, como el del otro proyecto que les contaba, acompañados de algunos autores, como Graciela Silvestri, también otros de otros registros literarios, como Libertad y Mitrópolos, ayer, que ella dice por ahí, el río se va en limpidece, no se va en limpidece, y habla de la Fundación de Callastá, y es una autora a la que los invito a conocer, si no la conocen, dicen los críticos que hay tres modos de entender la Fundación en Argentina, es a través de SAE, del río Sin Orillas, que mencionó Rubén, de SAM, de Antonio Di Benedetto, y de Libertad y Mitrópolos, en el río Sin Congojas, el río de las Congojas, en el que narra la Fundación de Callastá, a partir de la edición de una mujer, María Muratón. Los pasillos que conducen hacia el río en una intrincada laberinto del barrio sur que nos llevan hacia el río San Javier, los registros, las edificaciones existentes y algunas no tan oportunadas que la comuna de Callastá, a pesar de nuestros diálogos, continúa haciendo, que era, bueno, proveerle material de ladrillos cerámicos y construir allí, densificar de una manera exquisiva, quitando la porosidad que le daba esa posibilidad de ser todavía este barrio en su condición de bordes fluviales. Las experiencias proyectuales, aquí con la cátedra también de sistemas estructurales, uno, en matemáticas, con las que hoy conversábamos con las profesoras de estructuras, tenemos unos proyectos de investigación y traíamos ahí esa idea de verificar algunas temáticas que eran necesidad de lugar como mercado, feria, bueno, y verificar en el taller que eso se podía llegar a producir de un modo sistémico, de un modo sistemático que permitiera dar una respuesta seria y posible para todo este lugar. dieron lugar, anidaron algunas tesis que tenía en torno a la vivienda, en torno a la producción, en torno al arte, en torno al paisaje, que nos parece importante señalar como uno de los atributos de los proyectos de investigación y científicos que anidaron allí, y luego el proyecto Paraná Transversal que unía Callastá con Piedras Blancas en una idea de ver las dos orillas, la de un lado y el otro, también con el mismo equipo, con el mismo equipo de Red Sur y con internacionalización en la que algunas propuestas desarrolladas por los estudiantes de Bolo en esta condición de extranjería, de extrañamiento, pero que habilita transversalidades y transgresiones que llenan de complejidad la mirada y le cargan de otros significados que tal vez en una aproximación iniciática o desde este lugar en el que nos toca vivir no podríamos haber realizado. Aunque fueran utópicas como tal vez la idea de enlazar estas islas a partir de algunos dispositivos que permitieran el transporte de personas como de una isla a la otra y algunos paradores fluviales que fueran coronando y colonizando este pensaje del Paraná y para ir un poco concluyendo en esto que planteaba algún comienzo de esta investigación y extensión y sus vínculos con el grado y el posgrado la especialización de arquitectura para la educación que dirijo ha sido un ámbito para que estas cuestiones que nos preocupan en torno a la arquitectura para la educación a los espacios para la escuela tengan algún ámbito también de investigación estos son esto es por ejemplo es un trabajo final de uno de los arquitectos que ya ha graduado en la que plantea una escuela que no sin pretensión de totalidad una escuela que se plantea en los intersticios en los olapes en los acoplamientos del campo de la ciudad universitaria de la UNR que tiene en los barrios que la circundan una multiplicidad de terrenos diversos que no conforman una unidad entonces cuya población no asiste a la universidad entonces el planteo era de qué manera llevar allí una escuela que atienda ese contexto que dé cuenta de esa población y que a su vez pueda efectivizarse en los terrenos que eran propiedad de la escuela haciendo de la condición de intersticio de solape y de fragmento una posibilidad distinta de proyecto y de pensar una escuela tal vez en términos de clúster relacionadas con una calle una calle que las reúne que les da sentido que forma parte de una condición de porosidad urbana y todo esto tiene su su historia tiene su tradición en una riquísima tradición educativa de la provincia de Santa Fe que a principios del siglo XIX ya planteaban las escuelas del aire libre en simultáneo con Europa esta es la escuela en el hipódromo de Rosario donde asistían los hijos de los que trabajaban en el hipódromo y esta escuela no tenía horario fijo sí tenía un horario de ingreso pero si los chicos no querían estar allí más se podían ir y volver en otro momento o sea algo que ahora nos parece absolutamente innovador transgresor ocurría en 1910 en esta escuela en el hipódromo donde no había aula donde los chicos se sentaban en las gradas lo que sí era una idea de la época del higienismo había lugares donde podían higienizarse bañarse cambiarse pero luego no había tiempo ni espacio ni a priori ni determinado y la experiencia de las hermanas Cosetini seguramente conocidas por todos ustedes unas hermanas que desde una escuela común del barrio Alberdi de la ciudad de Rosario desarrollaron una propuesta educativa que no solamente trascendió explosionó los límites de esa escuela y llegó a toda la provincia a toda la nación y al exterior estas maestras se castearon con borbias con cortazas con los plásticos con intelectuales de todo el mundo y hasta los trabajos de sus alumnos llegaron hasta museos de Estados Unidos porque ese era el valor que le daban ellas entonces tomando en cuenta esa tan fundante experiencia educativa aun cuando hoy tal vez no sea tan sencillo encontrar los lazos que traen esas experiencias a la actualidad de qué manera subyacen dónde podemos encontrar esas trazas dónde están presentes esas huellas en una experiencia del taller dijimos bueno cómo imaginamos hoy en este posgrado de arquitectura educativa una escuela que haya presente a estas hermanas hoy en una hipótesis entonces acá las alumnas uruguayas plantean un diagrama programático y lo hacen a partir de de diseccionar ese programa lo en textos en imágenes en una serie de datos en frecuencias temporales espaciales que miran esa currícula y esas prácticas y las detonan para tratar de inaugurar otras opciones posibles y allí van esas tres cápsulas transgresoras contemporáneas inéditas en ese lugar que está allí a disposición para desde el hoy pensar lugares que aglutinen otras experiencias otras prácticas y que dialoguen de alguna forma en esos vacíos propuestos con la estructura original de esa escuela o algunas otras como estas en las que se plantea llamar se consolida el borde y se propone un vacío como vínculo como contemporizador haciendo más porosa esa pieza que vincula lo existente con lo nuevo o estos alumnos de la carrera los profesores de esta facultad en la que también a partir de una sucesión de rampas hacen del cero y de ese cero que crece y coloniza las terrazas una posibilidad de pensar una escuela desde lo común y de lo que se pone a disposición desde lo colectivo me gustaba una frase que habían escrito ellos a ver si la encuentro y se las leo que son estos alumnos de aquí aquí a mano bueno se las leo porque no aquí bueno aquí está dice de la ciudad a la escuela del umbral hacia el interior del patio hacia el aula taller del aprender a experimentar de la objetivación hacia la subjetivación del individuo en formación hacia el colectivo en construcción dicen los autores de este proyecto y para terminar una idea que de algún modo son los vasos comunicantes entre todo esto que es que la práctica un poco lo que también decía la joven cuando empezó su exposición como un modo también de investigación como una manera permanente también de enlazar la tarea de la docencia de la investigación y la extensión como práctica profesional una escuela que nos llega como una demanda al estudio en este caso a dos estudios a nuestro estudio y al estudio de la arquitecta Teresa Churasi y Luis Díaz de la ciudad de Buenos Aires junto con el equipo técnico de la Universidad Nacional de General Sarmiento en uno de los programas que tiene Nación acceden a la posibilidad de tener una escuela para la universidad que no tenían y el equipo técnico el equipo pedagógico de la universidad dirigido por Flavio Derigy y Gaby Díaz plantean una escuela secundaria en la que se aprueba por asignatura una escuela en la que también sería como una suerte de escuelas no graduadas también con temporalidades no determinadas o sea la promoción puede ser en distintos momentos del año y se admiten chicos que puedan ingresar también o sea que adeuden teóricamente en los términos del sistema tradicional materias porque no se considera que se aprueba en bloque o sea se quiebra la aprobación en bloque por supuesto esto quita como condición como concepto la resistencia no existe como concepto entonces teníamos este equipo pedagógico de la mayor calidad en la argentina como nuestro comitente un trabajo bueno que venimos trayendo en otros planos con clavia con gaby con oscar laser con otros de su equipo y entre todos trabajamos para definir ese programa y de ese programa surgió una idea algunas ideas acá hay algunos croquis en las que planteábamos cómo atendíamos esta configuración cambiante no fija no determinada variable en todos los momentos había además dos ideas o sea perdón dos modalidades una modalidad técnica y una modalidad en humanidades y la condición de que todos los que estudiaban humanidades debían pasar por los talleres técnicos generales y todos debían pasar por los talleres artísticos o sea aún el que estudiaba técnica también tenía que hacer alguno de los talleres artísticos entonces había una imbricación y a su vez una identidad de cada una de estas dos terminalidades y planteamos dos calles que de algún modo organizábamos como calles de conocimiento y que de la cual se desprendían distintos bloques que agrupaban aulas de distinto tamaño y condición salas de estar para los chicos para las más chicas laboratorios de idioma en unos recorridos que permitían dar cuenta de ese programa y la calle principal iba bordeando de los lugares comunes comedores o bibliotecas etcétera que dan cuenta en la escuela este es uno de los bloques por ejemplo este es el bloque de arte en el taller seco y en el taller húmedo que decíamos un taller seco para hacer algunas expresiones de teatro o danza y el taller húmedo como plástica cerámica etcétera y algunos lugares que le denominábamos estar que también permitían a los chicos tener algunos otros espacios de descanso y como también un lugar donde podría encontrarse un pequeño grupo a estudiar o un pequeño grupo con su profesor esta es la imagen del final me parecía que era una imagen linda este croquis da cuenta de esa calle como una calle que pensábamos el conocimiento una calle porosa atravesada por todos los vientos y todas las cuestiones que hoy están interpelando a la escuela y que intentábamos a partir de esa de esa propuesta de esa fragmentación de esa porosidad hacerlas de algún modo comunicar es esto una muchas gracias aplausos 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 no fue el locutor así que ahora seguimos domésticamente muchas gracias por la vida excelente la presentación igualmente que tuve la verdad que ha sido excepcional en conferencias como para ir que están cerrando nos queda nada más que un cierre de las mesas así que le pedimos a María Gabriela que se sumen acá por favor hacer el cierre si le pedimos a todos los que sean lo más lo más sistémico posible sabemos que es difícil porque han estado trabajando muchísimo en las mesas pero bueno todo ya se ha quedado registrado se ha quedado registrado y seguramente de esas evoluciones que vamos a elaborar algún documento que sea el cierre de las novelas formadas de investigación gracias 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 Gracias. 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 Debo más que el historiador fue el único historiador que nos presenta, pero bueno, vos no eras de los 90, ¿verdad? Con inteligencia. Dicí el chan. Dicí el chan. Gracias por decirlo. Perdón. Yo creo que como sí intentes, mira, yo estoy más loca, pero no cuesta. Yo creo que como sí, yo sí, estamos como todos también muy cansados, pero creo que hay que decir que es una jornada muy rica y que ha sido muy valiosa. Y que todos seguramente tenemos comentarios para hacer, no solo de las conferencias y de lo que vimos allá sexual, que estuvimos conectados, lo que vivimos hoy, que nos abrió un mundo de interrogantes. Entonces, también me parece que era muy rico la presencia del MISID, del CONCED, de todas las autoridades que Mónica organizó y que trajo, que nos dieron como un refrescante de cosas. Así que me parece un poco que el cierre debería como tener todos esos puntos, ¿no? En relación a las preguntas, creo que marcó también una dinámica diferente de nuestra clásica venir a presentar con el cariño, ¿no? Porque nos abrió preguntando sobre esto y que hay, como dice Mónica, porque hay un montón de cuestiones que también trae, que seguramente las vamos a compartir y que me resulta difícil pensar cómo hacemos en este momento para, digamos, sintetizar y no dejar a nadie afuera en todos estos comentarios. Yo diría que en todo caso le hacen las preguntas, hagamos alguna mínima reflexión de lo que nos parece que hemos podido recoger. Eso va a ver si alguno de ustedes también quiere hacer un aporte porque en este momento creo que no tenemos como la realidad ni siquiera lo tenemos impreso, entonces ni siquiera lo podemos leer. Y bueno, y con eso me parecería que estaría como muy bueno. Bueno, no sé si lo vamos a poder cerrar, yo creo que vamos a dejar algunas cosas y ver que darán bien. No sé si les parece. ¿Sí? ¿Cómo empezamos? Leamos una pregunta y hacemos... Bueno, la pregunta de uno decía, ¿cómo valora la investigación proyectual? ¿Cuáles son las relaciones de investigación en sus proyectos en la carrera de diseño? Bueno, no sé si yo le dije 4. ¿Quieres me informar o no? El eje 1 no está presente. No está presente. Ah, arranca el eje 2. Bueno, yo tengo en las mesas 3 y 4. Bueno, mi hijo igual yo lo tengo acá. Pero básicamente sobre la pregunta 1. Había un punto... Yo soy una de 0. Había un punto que... Que en la cámara que a veces comentaba sobre la dilación de lo que es... ¿Usted me escucha? Porque en los documentos no sale más cómodo. Lo digo. ¿Me escucha? Para los fines de que quede grabado ojo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, básicamente voy a hacer una... Como una... Básicamente, bueno, voy a hacer una... Como una... Sin decir, entre las dos mesas, ¿no? La página 4, en donde en relación a la iniciativa. Proyecto ya actual se daba cuenta de la importancia de la relación entre el proyecto y la práctica... Y la práctica profesional, ¿no? Y además, esta cuestión quizá intrínseco, ¿no? La investigación en el proyecto también, pero además la relación con respecto a... De que los alumnos sean... Los fuentes, ¿no? En la relación entre los estudiantes y lo que decían hacia la práctica profesional. Una pregunta que surgió más bien de la mesa 4 sería... ¿Cómo valoramos la investigación desde la comunidad académica? ¿No? Fue como una pregunta importante. Reconocer la necesidad de darle más... Que, digamos, empuje a la investigación desde el grado. Básicamente, que creo que también esta mejornada tiene como mucho de eso, ¿no? Es decir, bueno... Para mostrar y generar espacios de discusión en donde esté esta relación, esta ida y vuelta de la investigación. Pero además, la práctica profesional siempre es cercana, siempre se está produciendo el docente. Y cómo se va acercando al alumnado también, a los estudiantes, a esta cuestión de la investigación. Así que, bueno, como redondeo, porque después, más adelante en este grupo este, que se aguarda un poquito más el tema. Esta ida y vuelta de la investigación y el proyecto, viéndolo desde el grado de investigación, y recogiendo las materias de cada materia, que es lo que se puede llegar a dar en investigación. Bueno, por ahí, tratando de sacar las metas, ¿no? Bueno, obviamente no va a pasar y creo que todos vamos a tener cosas parecidas. Y me pasa que en la mesa de Eje 4, que tiene que ver mucho con la sustentabilidad, dice directa relación en lo que se transfiere al proyecto y lo importante de la investigación, acción. Acción tanto en el grado, como acción en la profesión. Y lo importante, digamos, de vincular, digamos, enseñar y aprender a partir de la serie de las prácticas profesionales. En eso estamos igual. Bueno, nosotros nos tomamos el Eje 3 con Joaquín, que creo que era el más extenso, porque es que tenía mayor cantidad de mesas. Pudimos entrar en algunas, pero bueno, no quiero ser muy fácil en esto, pero por ejemplo, a mí me tocó una mesa, que era la mesa 3, donde se trabajaron cuestiones que tenían que ver con el patrimonio, con los paisajes, con la gestión de las infraestructuras y los paisajes culturales. Ahí se plantean muchas cuestiones y fue bastante rico el intercambio. Y de alguna manera creo que todas estas cuestiones que nos habilitan las investigaciones en estos campos tienen como dos cosas importantes, me parece, desde la lectura que podemos hacer nosotros como arquitectos. Primero, la comprensión de la problemática territorial o la mirada del paisaje en su abordaje de complejidad y de escala mucho más amplia que el proyecto arquitectónico como tal. Segundo, digamos, empezar a problematizar estas cuestiones en relación a las dinámicas económicas y están afectando actualmente las acciones que se pueden hacer en relación a estos temas. Entonces ahí, bueno, se discutía en muchos casos de, bueno, cómo preservar el patrimonio modesto, cómo trabajar en el caso, por ejemplo, de Colonia Carolla, paisajes culturales o preservar esos territorios productivos, cómo cargarnos de valor o en el caso de investigación de Claudia, la cuestión del parrocarril y qué hacer con esas infraestructuras que hoy ya no existen pero que esos lugares están. Entonces creo que ahí la cuestión es que, bueno, cómo son esas relaciones entre investigación y proyecto aparecen como abundantes porque entender las lógicas que operan sobre esos territorios es parte de poder investigarnos y después poder proyectarnos. Y en la otra mesa, y ya le paso a Joaquín, se trabajó cuestiones de, bueno, sobre todo crecimiento periférico, procesos de periurbanización, instrumentos de ocupación del espacio urbano, el crecimiento de las ciudades fundamentalmente, y ahí de alguna manera hicimos un debate muy rico donde también pudimos llegar como a decir que ya la misma lectura del territorio ya es proyectual. Entonces nos interpelamos en decir ¿qué entendemos cuando hablamos de investigación proyectual? Porque corremos el riesgo del relacionismo de que es solamente el trabajo del arquitecto, el producir diseño, y en realidad lo que pensábamos era que esa lectura ya de un territorio, de un sitio, de un lugar, ya era parte de un proceso de investigación. También, digamos, bueno, definirlo, redefinirlo a esto de la investigación proyectual, y de alguna manera pensábamos de algunos referentes que esta facultad tuvo, como fue el caso, por ejemplo, de la princesa Macelli, que de alguna manera pudo como posicionar esta idea de la investigación vinculada a todo el trabajo que hacemos como docentes y que hacemos, digamos, en la producción de conocimiento de la tarjeta de conocimiento, ¿no? Desmaterializar esta idea de que los que investigan están por allá, son esos medios teóricos, son los que no tienen obra, y reconocer la investigación como realmente como una capacidad de plantarse frente a los problemas, que se han echado los problemas de los individuos al lugar, y de producir respuestas creativas frente a eso, ¿no? Esas son algunas de las cuestiones que me parece que interesan un poco lo que se ha hablado en estas ventas. Bueno, me parece que es importante aclarar que el eje 3 refería a hábitat y vivienda, espacios públicos y ciudades, o sea, que estábamos adaptados ahí la mayoría de proyectos de urbanismo, que realmente la agencia que nos tocó participar, que trabajaban sobre temas de relaciones entre humanidad y humanidad, nuevas formas de evitar, y tuvimos aspectos tipológicos de ocupación de manzana, de interpicio, de porosidad. O sea, la gran mayoría de las ponencias que nos tocó ver que estaban orientadas en esos ejes. Y bueno, la pregunta primera que refería a la valoración sobre la investigación preceptual, no llegamos a resolver la posible dicotomía entre investigación preceptual y investigación científica, y eso es un tema que queda abierto, lamentablemente, pero sí se planteaba algunas cuestiones que tienen que ver con la enseñanza de grado, porque también estaba incluida en la pregunta, es decir, cómo se vinculaba con la carrera. Creo que en el marco de discusión del plan de estudio, en el que estamos insertos en un tema central, por qué nuestro grado no incluyó la investigación y la extensión y en esta obra muy curricular de discusión, creo que es un debate que nos debemos, nos tenemos la oportunidad interiosa para plantearlo, porque estamos en frente a esta posible renovación de estudios. Creo que es un tema que nos debemos en la iniciativa de que en alguna de las ponencias que planteó se debería estar algún tipo de metodología de abordaje del lado de la investigación científica de la unidad de licencia de la carrera, como una parte de la currícula obligatoria, no como una opcional de ninguna materia lectiva en niveles muy altos portátiles solamente. También algunas dudas sobre la pregunta 2, que refería a qué temas investigamos, y ahí aparecen por presencia o por ausencia algunos temas que todavía no están atravesados en la academia, algunos temas que tienen que ver también con la imposible interacción con otras disciplinas, un tema que anunciamos siempre, que nos habían voluntad de hacer interdisciplina, pero que en la práctica de la enseñanza no practicamos. La enseñanza de grado sigue siendo compartimentada por profesiones y no hay intercambio de llegar a prácticas. En el sentido de formación interdisciplinaria, o por lo menos alguna práctica de cómo se aprende eso a hacer. Bueno, creo que ustedes sí nos han dado algunas reacciones al respecto, pero todavía en la formación de academia no está. Entonces, en realidad son por lo menos temas que debemos incorporar en la discusión para ver si es posible hacer una formación que incluya también la interdisciplina como práctica. No un arquitecto enseñando estructuras o un arquitecto enseñando morfología, sino verdaderamente trabajar con otras disciplinas. En relación a la tercera pregunta, en este eje 4, sí se plantean algunos desafíos que creo que fueron comunes, incluso también en la conferencia, que es la dificultad para transferir, o para... yo le llamo investigación para incidir, ¿no?, en los problemas sociales y temporáneos, entre esos, a lo que tiene que ver en el caso de los temas que tratamos con las normativas urbanas, con la incidencia real y política pública, creo que son temas pendientes, en el sentido de que tampoco hay de incidencia de grado, de incidencia real en las posibilidades de temas concretos, los que han mostrado que justamente son los temas que podrían alimentar la posibilidad de trabajo con la realidad de esa región, con inserción a las instituciones públicas, que todavía sigue siendo, en algunos casos, muy difícil de lograr. Hay espacios donde se está dando, en un porcado se ha facilitado un poco más, pero todavía la vinculación desde el Instituto de Vista con extensión y con responsabilidad social y universitaria, la parte hoy de la vinculación tecnológica y de la posible prevención en el medio directivo, que todavía es una promesa, es decir, la práctica real todavía es universal, que no lo hemos terminado de recibir ni siquiera a nivel estatutario de nuestra universidad, o sea que estamos en un nivel muy inicial todavía, de eso creo que nos merecemos también un espacio de orden. Esas son las cosas que yo pude percibir. Obviamente vamos a dejar afuera probablemente mucho de los varios aportes que han hecho los novenadores de mesa, y creo que sí. Vamos a tener que hacer un esfuerzo para que yo pueda. Joaquín, me decían las tres preguntas juntas. Ahí voy a empezar por la primera, pero para completar alguna cosa, en relación a la segunda pregunta que era la temática, los problemas claves de investigación actual, de alguna manera creo que todos los temas que tienen que ver con nuestra formación son motivos de investigación. Creo que nosotros como asistentes tenemos que pelear más los espacios, pero que estamos capacitados para incidir en todo lo que tiene que ver con las condiciones de la sociedad en las que nos envolvemos. Entonces, no podemos hablar de nada de los temas de hábitat, no podemos dar de lado las problemáticas de las ciudades, las cuestiones de la existencia energética, las cuestiones del cambio climático, las cuestiones de las desigualdades como que se manifiestan en los espacios urbanos. Entonces, me parece que ahí como facultad o como disciplina podríamos realmente convencernos y convencer a los otros mucho más de que realmente el arquitecto tiene un rol fundamental en la sociedad, y que la labor que desempeña en su práctica profesional, y en eso viene también lo de la investigación, es realmente importante para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, así como que, bueno, parecería que el importante de la investigación son los médicos o son los químicos, bueno, no, creo que ahí nos merecemos nosotros darnos más lugar, porque cualquiera de todos los temas que se barren en esta escala, que barren del objeto hasta el territorio, son temas fundamentales para, bueno, para estar a bordo en el proceso de investigación. Bueno, con la pregunta 2, una discusión que se dio a la mesa en la que yo estaba era la necesidad de que ingrese más estudiante la diluidación, ¿no? Entonces nos preguntábamos cómo generar un espacio para que los estudiantes de grado se incorporan a los proyectos de investigación, dado que la observación fue que éramos muchos docentes como participando de las investigaciones, escuchándonos, que está muy bueno, pero también cómo, la pregunta era cómo generamos la inserción de los estudiantes de grado en investigación. O sea, una problemática importante es la parte del tiempo, ¿no?, que también derivó en otros debates, pero sí, estuvimos de acuerdo, bueno, en decir, bueno, cómo generar un espacio, y además, ver también y verificar la oportunidad en estos equipos de investigación se generan otras miradas, ¿no?, aperturas hacia la interdisciplina, la transdisciplina, ¿no?, mirados oblicuos de la investigación y investigación proyectoral, bueno, dado que el eje 2, el eje 2 utilizaba esta idea de la representación, la comunicación, la investigación proyectoral, bueno, y modos de comunicar tanto a la práctica como a la teoría. Entonces, bueno, una de esas, de las instituciones, fue, bueno, revalorizar la investigación, la inclusión del alumnado de la investigación, pero además también esta reivindicación de la investigación también en relación a la práctica, porque estaba permanentemente eso de comunicar e investigar esta producción proyectoral y también profesionalizante, ¿no? Entonces, cómo empezar a aclarar, y generar red inclusiva del estudiantado, y una de las propuestas fue, bueno, cómo hacemos para que esto se llene de estudiantes, ¿no?, porque nuestra vez sabíamos que los estudiantes eran docentes, investigadores, y además cómo generar esta posibilidad y la inserción también en la arquitectura SAI, por ejemplo, donde está uno de los estudiantes, bueno, ya que en la arquitectura SAI se llegó a, digamos, a un nivel, en los que sale desde allá, hay ciertos conocimientos adquiridos, cómo generamos en esa arquitectura, o en esa etapa, se incluyan en las propias tesis, investigaciones con un grado de profundidad, ya, digamos, a ese nivel. Entonces, entenderse en el grado, se puede incluir, se puede empezar a llevar estudiantes a estas escalas identificativas de estos pequeños grupos. Otro punto también sería arquitectura SAI, donde ya está incorporándose en la sociedad también, que se puede empezar a realizar desde la inserción propia en esos grupos a la sociedad, y cómo de ahí en más también ha cobrado. Entonces, empezar a generar estas redes, ¿no? Bueno, eso fue como un aporte interesante que dio bastante al debate. Bueno, en el eje 4, como se trataba en esto que les contaba de la sustentabilidad, lo que se investiga actualmente, obviamente tiene que ver con la temática ambiental, y lo diferenciado también de lo que es el territorio territorial a lo ambiental, la posibilidad hoy de generar instrumentos, los comunicadores que nos puedan regular en la situación en la que se está hoy, la huella ecológica, el consumo energético. También, obviamente, la necesidad de implementar cómo estos resultados o estos instrumentos se pueden aplicar al grado y, de algún modo, se puedan hacer una transferencia al medio. Y si acá me dejan, yo engancho con la pregunta 3. La pregunta 3 hablaba de las prospectivas. Y, bueno, en esta mesa, lo que justamente se decía era, primero, bueno, obviamente, que se continúe esta relación importante entre investigación, docencia, y realmente implementar esta extensión, hacerla más directa. y, de alguna manera, se proponía, de algún modo, de cómo se podría divulgar el conocimiento que nosotros adquirimos y que no quede como una burbuja en lo académico. Entonces, de esa manera, poder influir en que, quizás, tenga que haber, realmente, una legislación, por lo cual no la hay, por lo menos en Córdoba, con exigencia, digamos, y que se pueda implementar y que pueda haber control con respecto, digamos, a lo territorial, por un lado, respecto a lo ambiental, ¿no es cierto? Pero también, por ejemplo, con respecto a lo hipotónico, con las envolventes, o sea, todo lo que tenga que ver con el bienestar futuro de las ciudades y, de algún modo, concientizar que, por ejemplo, en el grado, como Freud decía en Boer, decía en Joaquín, también se dijo de que no nos enseñan a investigar la metodología de investigación y la PAC, quizás en teorímetro se tocó un poquito, pero no más. También, digamos, poder profundizar en lo que es la ética ambiental, que también es una de las partes que, hoy en día, quizás ya como profesionales estamos, y veo la necesidad, y quizás, bueno, cuando el estudiante no la tiene como el eje con el TEC varias áreas. Bueno, la pregunta, una pregunta importante al respecto es ¿la facultad produce conocimiento? Es como en mayúscula, ¿no? A ver, y entender que tanto en esa práctica profesional que diariamente se usen cuestiones a resolver como, desde el punto de vista académico al más alto nivel, bueno, ¿cuál es el rol de hacer facultad en esta producción de conocimiento, y ponerlo con mayúscula? Entonces, desde ahí, sería como a futuro decir, bueno, ¿cómo incorporamos a estudiantados en estos nuevos partiles, en donde lo digital, por ejemplo, se dio, en las mesas de nuestro eje, se dio, este, mucho del reconocimiento de los nuevos instrumentos, nuevos modos, otras lógicas, ¿no? y cómo escarar en la práctica proyectual y cómo generar conocimiento, sin desaparecer tanto el área de investigación como la del proyecto, ¿no? Y generar, digamos, una plataforma en donde todo sea valorado, ¿no? Valorar las propias legislaciones que están generadas tanto en el grado como en el posgrado y que haya más de jornadas como esta, ¿no? Bueno, y finalmente, una última cuestión en relación a esto de los desafíos de investigación a las perspectivas, me parece que, yo diría que nosotros deberíamos plantearnos que la investigación no es un campo exibido de proyecto. O sea, que todo arquitecto que proyecta de alguna manera hace investigación. Entonces, bueno, recuperar de ahí esta idea de cómo nos preguntamos respecto a los problemas, qué desarrollamos a partir de esas preguntas, cómo miramos la realidad, qué queremos indagar, cuáles son nuestras búsquedas, porque eso también en el camino de la investigación, pero también en el camino del proyecto, ¿no? Entonces, por ahí es doloroso decir, bueno, estos son los que investigan, estos son los que hacen obra. Y yo creo que esos campos son campos interponectados permanentemente. Entonces, me parece que el desafío está por entendernos de esa manera, ¿no? ¿Qué es lo que se puede pedir para la investigación? Más investigación. Y quiere decir más capacidad de pensar, más capacidad de discutir, más capacidad de plantarse frente a la realidad, de decir, bueno, esto me sirve, esto no me sirve, esto está para mi país, para mi realidad, para los problemas que tengo. Creo que la investigación en ese sentido es un anclaje con la realidad. Nosotros que somos arquitectos tenemos la gran ventaja que somos creativos. Entonces, podemos ofrecer respuestas, podemos mejorar el futuro y eso desde la investigación, ¿no? Las otras disciplinas no tienen ese cruce de la creatividad que nosotros tenemos. Y yo creo que eso, bueno, nos da como un marco donde dar un salto, ¿no? Dar un salto en esta cuestión. Y muchas gracias, Mónica. Estuvo hermoso el resto de mi área. Un aplauso. Un aplauso. Yo creo que Cecilia está sintetizando. Les agradezco a todos que hayan aguantado 12 horas de investigación. Nada más. Un salto. Un salto. Un salto. Un salto. Un salto.